Bueno, pues ya estamos en el hotel. Vengo a recoger a los concursantes que no saben que he vuelto. ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, escuchadme, ¿cómo lleváis la gala de esta semana? Arbarito, tú eres mi favorito, lo sabes. ¿Cómo llevas tu sevillana? Pues por eso, como soy tu favorito, hoy voy a hacer un verde, pero para ti. ¡Ale! ¡Ale! Mi Rocío, Rocío, ¿qué? ¿Cómo llevas tu sevillanita, cariño? Estupendamente, y sobre una cosa, tu papá, que Rocío ha vuelto. ¡Anda! ¡Viva España! ¡Ale! ¡Ale! Bueno, ya está, ya está, que hay que maquillarse, arreglarse, ponerse guapo, ¿vale? ¡Vámonos para allá, vámonos ya, listos! ¡Venga! ¡Hasta luego! ¡Adiós! Bueno, pues ya los niños ya se están preparando, poniéndose guapos para la gala nueva. Ahora vamos a conocer a los nuevos desafiantes, a ver de dónde vienen y a ver el arte que tienen. ¡Vamos! Salí para aquí, para afuera, que quiero hablar con ustedes. Hola, ¿qué tal? Muy bien, cariño. Hola, cariño. ¿Qué tal, cariño? Bueno. Muy bien. ¿Tu nombre? Valentín. De Huelva. De Huelva. ¿Tu nombre? Juanra. ¿De dónde? De Xiclana. De Xiclana. Bueno, y ¿qué? ¿Los nervios, cómo lo lleváis? Así, hacemos lo que podemos. Bueno, vosotros lo que tenéis que hacer es, lo más importante, el corazón ante todo. Lo primero, que eso es lo que transmite y lo que va a llegar a toda la gente que os está viendo. Yo os deseo lo mejor y esto es una experiencia maravillosa, que vayáis a disfrutar lo más grande y vosotros tranquilitos. Ah, y un consejo muy importante, aprenderos los retos finales, que por eso yo estoy fuera. Que lo sepan, porque no me se fue la letra. ¿Quién creéis que es el rival más fuerte del programa? Penso que es Sergio. Sergio. ¿Y tú? ¿Me tengo que mojar? Claro. Salvador, por ejemplo. Claro. Pues yo me lo voy a callar. Valentín, ¿tú llevas cantando mucho tiempo? Pues sí, llevo bastante tiempo y siempre he aprendido de escuchar la música desde muy pequeño, los casetes de los marismeños y de Chiquetete. Siempre he estado aprendiendo de ellos y me dedico actualmente a hacer mis cositas. ¿Tú, Juanfra? Cuéntame. ¿O Juanra? Juanra. Yo también de vez en cuando hago mis bolitos y mis cositas. Ahí está, poquito, pero ahí estoy defendiéndome y buscándome un huequecito. Bueno, pues nada, os deseo lo mejor, que tengáis mucha suerte, que lo disfrutéis y que gane el mejor. ¿Vale? Muchas gracias. Venga, hasta luego. Bueno, pues ya estoy aquí, en mi sitio preferido. Aquí donde nos ponen de escándalo, alegría. Y nada, ¿qué pasa, compadre? ¿Cómo estáis? ¿Estáis bien? ¿Juliá? Guapa, hija. ¿Qué pasa, mi alma? Mi marizón. Hoy, hoy, hoy. Párate, párate. Bueno, estoy guapo, ¿no? Bueno, pues he hecho el recorrido que hace de un concursante antes de entrar en la gala. Y ahora toca Sastrería. Y ponerse como un pincel. Bueno, pues ya estamos en Sastrería. Y aquí están todos los modelitos que sacamos en la gala. Y vamos a preguntar. ¿Es muy complicado vestirnos y arreglarnos y eso? No, no, para nada. Os portáis muy bien, mujer. Anda, por nada. Ya lo ha dicho ella. Bueno, bueno, vamos ahí con Lida. Mira, Lida, cómo es. Mira el cuerpo de Lida. Espectacular. Son guapitas. Mira, Julia, también, monísima. Bueno, y ahora os voy a enseñar un capote que me han prestado para esta gala preciosa. Sígueme. Ay, ¿dónde está? Mira. Mira qué capote más bonito. Es de torero, torero. Y hoy va por Triana. Para los toreros de Triana. Bueno, pues en un minutito me pongo mi capote de torero. Va por ustedes. Ole, Triana. Se lo juro por mi padre que tengo que conseguir que me quieran más que nadie. Bueno, pues ya estoy listo para mis toreros de Triana. Y ahora os voy a llevar donde descansamos los concursantes antes de empezar la gala. Vámonos. Bueno, pues esta es la carriola. Donde venimos ya arregladitos, preparaditos. A probar un poquito, a recordar las letras. Vamos a ver cómo están los niños. Acompáñame. Ole. Ole. Bueno, ¿qué? ¿Cómo estáis? ¿Cómo van esos nervios? Los temitas, ¿bien? Bien. Buenísimo. Bueno, yo ya me voy, compañeros. Os voy a echar muchísimo de menos porque yo os quiero un montón, de verdad. Pero bueno, yo pienso que hemos estado bien. He conocido a vosotros que ya me llevo un regalo muy grande. Y ya está. Y a la gente que está ahí viéndome, que amenazo con volver. Que a lo mejor vuelvo. ¡Ole, señor! ¿Eh? ¡Venga, bubble titties! ¡Ole!